La escena de un crimen. Los agentes encuentran sangre por todas partes. El sangre de la víctima. Y puede que también del asesino. A partir de un mínimo rastro, los investigadores identifican al posible culpable de forma rápida y fiable. Esto solo es posible multiplicando millones de veces los rastros de ADN en un tubo de ensayo. Una parte esencial de la multiplicación del ADN es una enzima que se encuentra en todas las células, también en las nuestras. La ADN polimerasa. Es una incansable fotocopiadora. Cada vez que se divide una célula, la ADN polimerasa crea primero una copia exacta de todo el material genético, es decir, del ADN. El original y la copia se distribuyen a partes iguales en las nuevas célula hija. Y este principio se utiliza también en el tubo de ensayo. Para poder leer el ADN, primero la mezcla se calienta y enfría 30 veces. De este modo, las minúsculas unidades de ADN se multiplican millones de veces. Una auténtica reacción en cadena. De ahí el nombre de este proceso. La reacción en cadena de la polimerasa, cuyas siglas son PCR. Constituyen la base para la investigación de enfermedades genéticas, la determinación de parentescos familiares o incluso la prevención de delitos. Pero la PCR también tiene sus puntos débiles. La PCR podríamos compararla con la imprenta antigua, en la cual hay que poner varios pasos hasta que se obtiene la amplificación del DNA. Según su investigadora pionera, si se compara la PCR con la imprenta, podría compararse con una antigua impresora matricial de los años 70. En lugar de hacer copias de todo el material genético, únicamente puede hacer copias de una única página. Es más, incluso dentro de la misma página, el texto se va haciendo cada vez más ilegible. Al cabo de unas mil letras, ya es prácticamente ilegible. Margarita Salas, que ahora tiene 80 años, cambiará para siempre la investigación genética. En el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, Salas lleva más de 50 años investigando y enseñando. No es casualidad que su instinto lleve el nombre de un premio Nobel español. Severo Ochoa, yo conocí a Severo Ochoa cuando acabé el tercer curso de químicas. Escuché una conferencia que dio sobre su trabajo, que me fascinó. Yo no había estudiado todavía bioquímica, y entonces él me prometió que cuando llegase a Nueva York me mandaría un libro de bioquímica, cosa que hizo. Y de hecho, él me mandó este libro, el General Biochemistry, de Fruton and Simons, con una dedicatoria. Con este libro, Severo Ochoa aprendió la llama de la pasión que Margarita Salas desarrolló por la bioquímica. El hombre que poco después recibiría el premio Nobel. En 1964, Salas no tardó en seguir a su mentor hasta los Estados Unidos. Una etapa emocionante. Hacía tan solo 10 años que se había descubierto la estructura del ADN. De repente, todo parecía posible. Incluso descifrar el misterio de la vida. En 1967, Margarita Salas trajo la genética a su tierra natal. Junto con su marido, fundó la primera cátedra de genética de España en Madrid. Volver de Nueva York a Madrid suponía, bueno, volver a una especie de desierto científico. No había biología molecular en España, y nosotros queríamos desarrollar y enseñar la biología molecular en España. Decidimos empezar a estudiar el virus bacteriano, o bacteriófago FI-29. La razón por la cual elegimos este fago fue su pequeño tamaño, y que era poco conocido en aquel entonces. Salas dedicaría todos sus esfuerzos a la investigación del fago FI-29. Este virus es inofensivo para los humanos. Durante décadas, Salas ha ido descifrando poco a poco los secretos de este virus. La estructura molecular, pero también la base genética. Y uno de sus 20 genes es lo que de repente fascina a Salas. Porque el virus que Salas reconoce tiene su propia ADN polimerasa. Y lo lleva dentro. Y estudiamos la ADN polimerasa desde el punto de vista de sus propiedades, y encontramos que era un enzima muy procesivo, es decir, que empezaba a sintetizar en un punto del DNA, y seguía hasta el final sin pararse. Y entonces pensamos que estas eran propiedades muy apropiadas para su uso en biotecnología. Si aplicamos de nuevo la metáfora de la imprenta, la rutina actual de un genetista de repente se transforma radicalmente. La multiplicación del ADN es ahora mucho más eficiente gracias al modelo de copia C29 Polímeras Deluxe. Esta copiadora es finalmente capaz de copiar no solo una página, sino de copiar cómodamente 15 páginas de una vez. Además, las copias que produce contienen muchos menos errores. Por si esto fuera poco, la polimerasa de Salas funciona a una agradable temperatura de 30 grados centígrados. A diferencia de la técnica habitual de multiplicación del ADN, ya no es necesario calentar y volver a enfriar varias veces el tubo de ensayo con la polimerasa. Salas solicita de inmediato la patente para su técnica. La ADN polimerasa del 29, ha sido una patente muy rentable desde el punto de vista económico. Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el propietario de la patente, recibió 6,6 millones de euros durante la época en que la patente estuvo activa. Todos los ingresos de la patente de Salas son para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también se destinan a la investigación de Salas, porque día tras día, ella sigue transmitiendo sus conocimientos a la siguiente generación de investigadores que trabajan junto a ella en un futuro que comenzó hace 50 años, con un libro de texto sobre bioquímica que fue a caer en las mejores manos. Salas solicitando la patente de Salas, que es el propietario de la patente de Salas, que es el propietario de la patente de Salas. que es el propietario de la patente de Salas, que es el propietario de Salas.